Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube o bienvenidos si es tu primera vez aquí. Este, para este video, básicamente voy a hacer mi maquillaje en español. Este, muchos de ustedes me lo han estado pidiendo, así que aquí estamos. Este, antes de empezar el video, sí quiero informarles que voy a tener como un sorteo al final del video. So, sigan viendo el video. Y ahora ya dejemos de hablar y vamos a empezar el maquillaje. Hey, guys. So, before we get started with the video, I did want to let you guys know this video is going to be fully in Spanish. So, if you know English, make sure to click the subtitles, click on the captions and indicate English. That way you know what I'm going to be saying. So, nos acabo de sacar un poco más a mi cara para que vean todo más claro. So, lo primero con lo que voy a empezar va a ser con la pre-base antes de poner mi base. Este, so, la base que voy a usar es de NYX. Es como un gel. So, y está un poquito pegajoso. So, vamos a ver un poquito. Y si notan, es como un tipo gel. No sé si lo pueden ver, pero... Uy. Pero... Se siente muy hidratante. Y lo bueno de poniendo una pre-base es que te dura tu maquillaje más durante el día. Ok, so, ahora para mi base voy a usar de mi marca favorita que se llama NARS. Y voy a usar el tono Santa Fe y luego Barcelona. So, lo que voy a hacer es voy a mezclar un poco de los dos para agarrar ese color perfecto. Y lo que vamos a hacer, lo voy a aplicar aquí en una tablita. Y me lo voy a aplicar aquí en la cara. Ok, y ahora voy a usar mi esponja de maquillaje y esta es de la marca E.L.F. Es una compañía que tiene sus productos muy, muy económicos. Y ahora nomás voy a básicamente mezclar esto, que todo se vea bien. Y ya si ocupo un poco más, pues ya le agrego un poco más. Y siempre quieres traerte el producto de la base un poquito más para tu cuello. Nada más para que no se vea como la diferencia en color. Ok, y nada más, voy a aplicar un poquito más, pero nada más del tono Santa Fe. So, nada más un poquito más. Y este es un color más como neutral, porque mi piel es más neutral que como más amarilla. Ok, ahora lo que vamos a usar va a ser básicamente como el contorno. Yo uso el que es de Huda Beauty y voy a usar el tono que es Light. Y este contorno es como una crema. Y lo voy a poner donde quiero que se vea un poquito más como que sí fue la playa. Y básicamente cuando lo apliques aquí, lo vas como difuminando para que se vaya como mezclando con la base. Y ahorita que pongamos el corrector, pues también igual se va a ayudar. Ahora con este mismo contorno como bronceador de crema, lo vamos a aplicar con esta brocha más pequeña. Y lo vamos aquí, a poner aquí, como para delinear nuestra nariz que se vea más delgada. Y luego también voy a aplicar un poco aquí abajo de mi labio. Nada más porque cuando pones un poquito como de contorno aquí abajo, te ayuda a ver como que tienes labios más grandes. Como no tengo labios tan grandes, por eso me lo pongo ahí. Eso no me pregunten. Ok, y luego un poquito aquí arribita del labio. No tan exagerado, pero muy, muy poco. Eso ya sé que me veo como a la chupitos, pero no se preocupen, ahorita lo vamos a quitar. Ahora vamos a poner corrector. El corrector que uso es de Tarte. Y esto lo voy a aplicar poquito aquí abajo de mi ojo. Y aquí un poquito en las esquinas. Básicamente esto va a ayudar un poco a que se vea el ojo más como estirado. Y lo vamos a poner un poquito aquí. Aquí. Y bajo aquí en la nariz. Y aquí más en el centro. Y ahora con la misma esponja voy a básicamente difuminar esto. Y a mezclarlo con la base. Y luego difuminamos lo que tenemos del corrector en la nariz. Y luego aquí abajo. Para abajo del ojo vamos a hacer una esponja más pequeña. O sea, voy a usar esta más pequeñita. Y básicamente lo que quieres hacer es como hacerla así. No como arrastrar la esponja para que no muevas el producto. Y bien, ahora sí que se ve como un poquito más como estirado. Y ahora vamos a hacer lo mismo de este lado. Y para asegurarnos que no se nos mueva como las cremas, la base, el corrector y todo eso. Vamos a asegurarlo con un polvo. El polvo que voy a usar es de Hourglass. Y con otra esponja que sea más como picuda. Vamos a poner nuestra esponja ahí. Y ahora aplicarlo básicamente en donde aplicaste el corrector. Pero el polvo que tengas extra lo vas a poner en la... Onde puse todas las cremas. O el contorno, todo el resto de la cara. Nada más para asegurar que no se mueva el producto. Ok, así que ya que terminamos con el polvo se ve como que perdimos un poco de color. Así que ahora lo que vamos a usar va a ser el bronceador en polvo que va a ser de la marca Benefit. Y ese se llama Huda. Y voy a usar la misma brocha que viene aquí adentro. Y lo voy a poner básicamente en los mismos lugares donde puse el contorno de crema. En estos mismos lados. Para que se vea un poquito más y tengamos ese mismo color que teníamos al principio. Ok, así que ya que aplicamos el bronceador en polvo. Ahora vamos a poner rubor. Este, el rubor que voy a usar es de la marca BH Cosmetics. Y este se llama Peach Believing. Y el color que voy a usar va a ser este que se llama Just Peachy. Y vea como mezclar también esta que es Liza Peach. So con este, esta brocha voy a poner un poco de los dos tonos. Y luego lo vamos a aplicar como en esta área. Y es un color muy, muy bonito que tiene esta paleta de rubor. Ok, como que sí me pasé un poco así que voy a regresar con la esponja de polvo. No le voy a poner más producto pero nomás lo voy a como difuminar aquí. Para que no se vea tan como resaltado. Y para que se baje un poquito más. Antes de empezar con los ojos voy a hacer mis cejas. Pero la etiqueta ya no la tiene. Pero es de la marca E.L.F. Y el color es Espresso. So voy a agarrar mi brocha. También igual esta es de E.L.F. Para las cejas. Ok, y este producto es como una pomada para las cejas. Es como un tipo de gel más o menos. Lo que voy a hacer primero son con este lado, con este como cepillito. Voy a peinar mis cejas. Así nomás para quitar lo que tiene el producto de la base. Y todo lo que he puesto. A limpiarnos un poco. Vamos a empezar con poniendo el producto. Básicamente como delineando la ceja. Pero a la vez poniendo el producto realmente donde lo necesitas. Y ya cuando pongas el producto nomás lo cepillas otra vez. Para que se difumile todo. Y esto va a ayudar a que se vea como más natural. Como que es tu ceja. Ok, ahora vamos a poner un gel en las cejas. Que esta marca es de Beauty Creations. Esto ayuda a que tus cejas. Básicamente como que no se muevan. Y se mantienen. Como los estás peinando. Ok, so ahora. Vamos a empezar con los ojos. So, lo que voy a usar como la prebase para los ojos. Es de la marca que se llama P. Louise Base. Y este es como un tono de color. Del color más cercano. Es como a mi piel. Y nada más lo voy a aplicar. Esto básicamente todo mi párpado. Y también con esto. La prebase para los ojos. Ayuda a que te dure. Básicamente tus sombras. Ok, so ahora que ya preparé mis párpados. Ahora vamos a empezar con las sombras. So, la paleta de maquillaje que voy a usar. Es de la compañía BH Cosmetics. Y esto acaba de salir recientemente. Es en colaboración de Alondra y Elsie. Y los colores están muy hermosos. So, los colores y es... Ay no. Tan... Tan bonitos. Básicamente van a ser como esos azules. Como les digo, el color de mi camisa. Y ya como unos cafecitos. El primer color con el que vamos a empezar. Es este café que está aquí. Como un café claro. Y se llama Latte. Esto lo vamos a aplicar básicamente por todo el párpado. Ok. So, para el siguiente color vamos a usar el color Alondra y Elsie. Y este vamos a usar una brocha más pequeña. Y lo vamos a aplicar esto más como en la esquina del ojo. Pero voy a usar como algo como para detenerlo. So, vea algo como que esté derecho. Lo voy a poner aquí. Y básicamente nada más como para difuminar aquí el color. Pero para que se vea más como alargado el ojo. Y se vea más estirado. Ok. So, ahora voy a poner un color más claro. Voy a poner el color que se llama Bon Appetit. Y este color básicamente lo voy a poner como aquí abajito de mi ceja. Para que se vea más claro. Ok. So, ahora el color que voy a usar es el color Malibu. ¿Cuál es? Este el que está aquí. Y lo voy a aplicar más como en el centro donde está el párpado. So, como en esta. Ahí aquí. So, nada más vamos a ir agregando poco a poco el color. Para que resalte y se vea bien, bien bonito. Y luego si empiezas a notar que te está cayendo como el color de la sombra aquí. No te preocupes. De todos modos con una brocha lo quitamos. La siguiente sombra que vamos a poner es Virgo. El que está aquí. Y en esta lo voy a poner y aplicar con mi dedo. Porque se resalta más cuando lo pones con tu dedo. So, este color lo voy a poner como aquí. Mmm, que bonito. Para el color que sigue vamos a usar un café más oscuro. ¿Cuál es OOTD? Este que está aquí. Lo que voy a hacer es básicamente como crear un delineado. Nada más porque no me gusta usar el líquido. Más me gusta hacerlo como el polvo. Y ahorita les voy a mostrar. Ahora, vamos a aplicar el café más oscuro muy cerca de mis pestañas para crear ese delineado. Ok, hasta ahora que ya terminamos con los párpados, el polvo que se nos ha caído lo vamos a quitar con esta brocha. Así. Ahora me voy a poner rímel. El rímel que me voy a poner es de Maybelline y se llama Lash Sensational. Ahora me voy a poner pestañas pocizas. Y las pestañas que voy a usar va a ser de la marca Beauty Creations. Y esta fue una de las colaboraciones que tuvieron con las gemelas Murillo. Y se ven así. Y están... Ay, están bien. Hermosas. Ok, y el pegamento que voy a usar es de la marca Duo. Y este es el azul, pero cuando lo pones se seca claro. Solo voy a poner aquí. Bien. La tira de la pestaña. Cuando le pones el pegamento, espérate un poquito a que se haga un poquito más pegajoso. Porque si te lo pones ahorita, nada más se te va a resbalar. So. Ok. So aquí ya que se secó un poco, pero no que esté seco seco, lo vamos a aplicar aquí en el centro. Y luego ya que lo apliques en el centro, vas a ajustar las esquinas. Y mientras que se esté secando la pestaña, voy a usar un rizador de pestañas. Pero no me las voy a enchinar. Básicamente nada más las voy a pegar con el rímel de mis pestañas a las postizas. Y esto ayuda a que no se vea como el espacio entre tus pestañas verdaderas con las postizas. Ahora, para terminar aquí abajo del ojo, voy a ponerme un delineado en color del mismo azul. Este es de la marca Colourpop y se llama Prance. Ok, y ahora sí ya para terminar aquí abajo de los ojos, vamos a usar la misma sombra que usamos al principio, que fue Latte. Y ahora con el segundo color que habíamos usado, es el color Ollo and Else. Y vamos a usar la misma brocha. Y lo vamos a aplicar más a la esquina del ojo. Para limpiar abajo del ojo, la misma brocha que usamos como para quitar el color de la sombra que se haya caído. Más para limpiarlo ahí. Y ahora vamos a aplicar el mismo rímel aquí abajo de las pestañas. Ok, hasta ahora para los labios, voy a empezar con el delineado para los labios. Voy a usar el de la misma marca de KKW Beauty. Y este es el número o el tono Nude 1. So, Nude número 1. Y ahora para el labial, voy a usar el de la misma marca de KKW Beauty. Este es el color Nude 1.5. So, 1.5. Y otra vez voy a usar el delineado para los labios. Nada más para que no se me haga borrado el delineado. Y nada más para aplicar un poquito de otro labial. Este es el número 1 en KKW Beauty. Y lo voy a aplicar aquí en el centro. Ok, hasta ahora sí. El último paso de maquillaje es poniéndonos un spray en la cara. Y este spray es básicamente de asegurarnos de que no se nos vaya a mover nuestra base. Ok, y ya lo último que vamos a aplicar va a ser un poco de resaltador aquí en esta área. Y el que voy a usar es de la marca Jaclyn Hill. Y este es... Se llama Bomb. Lo voy a usar un poquito. Esto es básicamente todo para este tutorial de maquillaje. Si les encantó el video, no se olviden de darle like al video. Igual no se olviden de suscribirse a mi canal para que no se les pase ni un video. Este, otra cosa. También no se les olvide que voy a estar haciendo el sorteo. El sorteo va a ser básicamente tres ganadores. Este, les di varias opciones en mi Instagram. Si querían un ganador, dos ganadores y tres ganadores. Y todos votaron por tres ganadores. Así que, dos paletas de las que voy a estar dando va a ser el de Morphe, el Sweet Oasis Palette. Y luego la que acabo de usar. Todavía me falta una, pero, este, todas las reglas las voy a poner aquí en la descripción. O sea, no se olviden de leerlo. Una de esas sí va a ser, básicamente, suscribirse a mi canal. Este, y luego no se olviden de comentar abajo su usuario de Instagram. Porque también ahí voy a poner más detalles. Pero, aparte de eso, muchísimas gracias por estar viendo mi canal. Y los veo en mi siguiente video. Bye.